Buenas tardes a todos, se nos han quedado como dos tercios por el camino, no sé si todavía están comiendo, o la siesta, o de visita por la ciudad. Bueno, vamos a seguir con la presentación de esta mañana, el siguiente tema es el despliegue de IPv6 en redes de cable, la verdad es que quizás se han ido oportunamente porque esta es una parte un poquito más aburrida, y como es muy parecido a lo de esta mañana, pero bueno, esperemos que los que estemos aquí no nos durmamos, que luego viene algo más interesante. Bueno, si no me pongo las gafas, no veo nada, increíble, nos hacemos viejos, ¿eh? Ya hemos visto un poco en las presentaciones anteriores la motivación para movernos a IPv6, el tema del agotamiento de IPv4 para asignación de direcciones IPv4 públicas a los CPEs, y además en la región del ACNIC, creo que esto sigue estando actualizado, estamos en la fase 2 de agotamiento de IPv4, quiere decir que solo se puede recibir un barra 22 cada seis meses. Entonces, lo que es obvio es que algunos operadores en la región pueden tener direcciones disponibles para quizás un par de años, pero hay otros que se van a quedar, digamos, antes de ese periodo de tiempo, ¿no? Debemos, por tanto, implementar IPv6 para continuar asegurando la conectividad extremo a extremo de una forma lo más transparente posible. Hay otro problema adicional que se da muy específicamente en las redes de cable y se ha dado en algunos casos muy importantes, os puedo comentar el caso de Softbank en Japón y de... ¿será posible? ¿El grande de Estados Unidos? No, 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 el cablero, Comcast, Comcast, no me salía, perdonadme. Comcast, además es increíble que trabaje con ellos y no me acuerdo de su nombre, ¿no? Bueno, entonces, Comcast es otro caso importante en el que se produce la situación de que ni siquiera el direccionamiento privado permite el crecimiento de la red, porque con la red 10 ya no les permite seguir asignando direccionamiento para la gestión de los CPS en DOCSIS, ¿no? En redes de cable. Bien, esto evidentemente se puede resolver segmentando las redes en diferentes regiones, digamos, repitiendo direccionamiento privado dentro de la red de gestión, pero os podéis imaginar la complejidad que esto va añadiendo. De hecho, fue Comcast uno de los precursores que pidió a la organización que se ocupa de estandarización de cable modems, que es DOCSIS, que era imperativo el despliegue de IPv6, no ya tanto para proporcionar soporte IPv6 al usuario, sino que en un principio lo que se buscaba es poder gestionar los cable modems con IPv6. Es decir, ese era el motivo principal por el que se empezó a trabajar en el desarrollo de, como digo, de DOCSIS 3.0 y hubo un paso intermedio que fue DOCSIS 2.0 Plus, que tenían cierto soporte de IPv6, ¿no? Hay un tema que también hemos ido comentando antes y es que, obviamente, si vamos desplegando IPv6, los requerimientos de tráfico y, por tanto, de consumo, de saturación o de, digamos, capacidad de CPU en nuestros carrier RAID NAT, en el caso de que despleguemos ese mecanismo, pues se va reduciendo porque vamos, digamos, acompasando nuestra transición hacia IPv6 y, por tanto, hay menos y menos tráfico IPv4 que tiene que ser traducido. Bien, vamos a repasar una red DOCSIS y vamos a ir viendo en qué aspectos de esta red impacta del despliegue de IPv6 y cómo lo vamos resolviendo. El primer paso sería el esquema global de la red híbrida de DOCSIS, en la que tenemos exactamente la misma situación que con el caso de IPv4. Aquí no apreciamos, en principio, que haya ninguna diferencia respecto de lo que ya conocéis, como digo, con IPv4, con lo cual tampoco vamos a insistir mucho más, repasarlo muy por encima. Tenemos la parte del backbone, típicamente con MPLS, la provisión del GDN para temas de IPv6, toda la parte de transmisión, recepción en el CMTS y luego toda la parte DOCSIS a partir de ahí hacia el usuario con los cable modems y, por supuesto, la conectividad a los abonados. Como digo, aquí básicamente no hay ningún cambio respecto de lo que conocemos con IPv4 al movernos hacia IPv6. Ahora, ¿cuáles son los requisitos previos para poder desplegar IPv6 en esta red? Por un lado, necesitamos soporte de doble pila en el backbone, típicamente va a ser un backbone MPLS y necesitamos tener soporte de doble pila en ese backbone. Necesitamos también que tanto la provisión como la monitorización tengan soporte de IPv6, porque, como os acabo de comentar, la premisa fundamental por la que se empezó a desplegar IPv6 o a desarrollar soporte de IPv6 en DOCSIS no era, en principio, dar conectividad IPv6 al usuario, sino que se pensaba más en resolver el problema de grandes proveedores de cable que no tenían ya suficientes direcciones IPv4 para la gestión de los cable modems. Necesitamos que el servidor de HCP tenga soporte de HCP versión 6, obviamente, y que tenga soporte de prefix delegation. Si os fijáis, todo esto es simétrico a lo que hemos estado viendo antes, tampoco hay grandes cambios. Incido de nuevo aquí, el sistema de monitorización tiene que tener la capacidad de consultar directamente con IPv6 a los cable modems, que, insisto una vez más, la gente muchas veces piensa que se desarrolló soporte IPv6 para dar acceso a IPv6 al usuario, y no. Lo que se buscaba, en principio, era, sobre todo, y de forma urgente, resolver el problema de crecimiento de estas redes, que con direcciones privadas ya no podían hacer la gestión, la operación de gestión de los cable modems, propiamente dichos. Entiendo que, en la mayoría de vuestros casos, no tengáis redes tan grandes como pueden ser la de estos que hemos mencionado, y no tengáis esta problemática, pero que entendáis que venían por ahí los problemas. Lo he comentado antes, la disponibilidad de soporte IPv6, digamos, completa es en 3.0, pero es bastante asumible trabajar con 2.0+, para tener soporte IPv6. Hay que tener un esquema de direccionamiento, al igual que en cualquier otro tipo de red, hay que tener un plan de direccionamiento para permitir la asignación de direcciones, no solamente a los cable modems, sino también a los abonados residenciales. De nuevo, es lo que hemos visto antes, la parte de prefix delegation, la parte de asignación al propio router, al propio cable modem, si está en modo bridge. Y, bueno, como siempre, es deseable también el soporte de DNS con IPv6. Esto es algo que se ha comentado esta mañana, no es esencial. Es decir, si mantenemos una red de doble pila, obviamente podríamos no tener soporte DNS con transporte IPv6, porque las consultas se pueden seguir haciendo con IPv4. Esto, en general, suele confundir bastante a la gente, pero es muy sencillo. Una cosa es la información de DNS, que contiene registros A, es decir, direcciones IPv4 y registros 4A, es decir, direcciones IPv6. Y otra cosa es cómo transportamos esa información. Entonces, si lo veis desde ese punto de vista, es muy fácil entender la diferencia. Perfectamente podemos transferir información de IPv6 a través de una red IPv4. Si es verdad que hay sistemas operativos antiguos como, por ejemplo, XP, que no permiten lo contrario, es decir, que no tienen soporte de transporte nativo IPv6. Es decir, que en esos casos estás obligado a tener doble pila. Pero, como también hemos comentado antes, si mantenemos doble pila en las LANs, en las redes privadas, digamos, desde el dispositivo que conecta a la red de acceso, sea un cable módem o sea el dispositivo que sea hacia adentro, esto nunca debe ser un problema. Y esto va a ser así durante muchísimos años, tanto que cuando realmente tengamos un problema, probablemente ya no existirá XP en ningún dispositivo del mundo, ¿no? Es decir, que no debería plantearse un problema en este sentido. ¿Requisitos en CMTS? Doble pila configurado en CMTS. Si estamos utilizando OSPF, obviamente tenemos que tener soporte de OSPF con IPv6. Y esto se soluciona teniendo soporte de OSPF versión 3. ¿Ok? OSPF versión 2 para IPv4, OSPF versión 3 para IPv6. La mayoría de los fabricantes de routers, en realidad, esto lo hacen de una forma transparente. Tú no estás viendo que hay dos instancias de OSPF corriendo, una de la versión 2 y una de la versión 3. Pero es así, son dos instancias separadas. Pero de cara a la gestión, etc., tú estás operando un solo OSPF. Por supuesto, con direcciones de 4 y 6, pero es un solo OSPF. Necesitamos agente relé para el DHCP versión 6. Igual que en IPv4, el CMTS debe soportar el actuar como relé, como agente relé para poder reenviar los mensajes de DHCP versión 6. Necesitamos soporte multicast para lo que es el descubrimiento de vecindario, todos los mensajes de Neighbor Solicitation, Neighbor Advertisement, Router Solicitation, Router Advertisement. Esto es un tema en general recurrente en IPv6. No es un tema específico de cable, de despliegue de IPv6 en cable. Insisto en esto porque es algo que suele confundir bastante a la gente. El soporte de lo que se llama Link Local Multicast es el que permite precisamente que funcione el descubrimiento de vecindario. Es decir, ICMP versión 6, básicamente. Os puedo poner un ejemplo de alguna situación en la que os podéis encontrar que de repente veis que la autoconfiguración con IPv6 no funciona. Bueno, hay algunos puntos de acceso que no tienen soporte de Link Local Multicast. Entonces, en esos puntos de acceso, si configuráis IPv6 de forma manual, me estoy hablando ahora de una red Wi-Fi, ¿vale? Pero podría darse en otro tipo de redes. Si configuráis IPv6 de forma manual, IPv6 va a funcionar. Pero la autoconfiguración no va a funcionar. ¿Por qué ocurre eso? Cuando salta esa alarma, mirad inmediatamente si hay soporte de Multicast Link Local. O Link Local Multicast. Envío de Router Advertisement a través de la red híbrida. Capacidad de seguir soportando versiones anteriores de DOCSIS al mismo tiempo. Porque os podéis encontrar que una parte de vuestra red todavía tenga cable modems antiguos y tenéis que mantener esa parte de la red funcionando, aunque no le estéis dando soporte IPv6, lógicamente. Tres escenarios de despliegue de IPv6 en DOCSIS 3.0. El primero de los modelos o escenarios es cuando el cable modem es un bridge. En este caso, podemos dar IPv6 al cable modem y la provisión de IPv6 a los hosts que estén detrás del cable modem se realiza directamente. Es decir, utilizando mecanismos de autoconfiguración, slack, que hemos visto antes. ¿Ok? Segundo escenario. Tenemos el cable modem como bridge y además tenemos un router CPE situado detrás del cable modem. En este caso, de nuevo, podemos dar soporte de IPv6 al cable modem. El CPE puede tener también soporte de IPv6 para lo cual utilizamos, además de autoconfiguración del tipo de enlace que se quiera utilizar, lo que llamamos, lo que hemos dicho antes que es IPv6 prefix delegation. Y de esta manera, a través del prefix delegation, podemos tener a ese router actuando para permitir la autoconfiguración de los barras 64 que tengamos en cada una de las interfaces de ese CPE. ¿Ok? Y por último, el modelo 3, que es el cable modem como un e-router, que se llama, que básicamente es una combinación de router y bridge, de CPE y de bridge, es decir, los dos equipos en un solo equipo. Y de nuevo tenemos la situación en la que el cable modem le damos soporte IPv6 y el e-router está, de nuevo, en la misma situación que en el caso anterior estaba el CPE. Y igual con los hosts. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Requisitos para el cable modem en modo bridge, que sería modelo 1 y modelo 2, escenario 1 y escenario 2. Necesitamos permitir asignar IPv6 para la gestión del cable modem, lo que he insistido antes muchísimo. Simplemente para la gestión del cable modem necesitamos IPv6 en DOCSIS 3.0. Hay que soportar tanto el módulo APM como el dual stack, luego vamos a entrar a más detalles acerca de estos aspectos. Necesitamos gestionar SNMP por medio de IPv6. Necesitamos soporte de tráfico multicast con multicast listener discoverer versión 1 y versión 2. Y descubrimiento vecindario para permitir la autoconfiguración con el protocolo de neighbor discovery. ¿Ok? Independientemente del método de aprovisionamiento que elijamos, se tiene que permitir el reenvío de tráfico IPv6 de los CPEs, lógicamente. Hay un RFC que especifica, no solamente para cables, sino para otras tecnologías también nos sirve, que es el RFC 7084. ¿Cuáles son los requisitos para los CPEs a utilizar en estos casos? Requisitos para el cable modem en modo router, que sería el modelo 3. Soporte de DHCP versión 6 como cliente, tanto para el lado 1 como prefix delegation para luego permitir la asignación de prefijos en la LAN. Función de DHCP versión 6 y autoconfiguración para la asignación de direcciones a host en la LAN o en las LAN, en el caso de que haya varias. Se recomienda también el soporte, lógicamente, de firewall con soporte IPv6, aunque hoy en día es habitual prácticamente en cualquier tecnología que cualquier CPE ya tenga soporte de firewall. Y esto es igual para IPv4 y IPv6. Esto viene un poco también con la pregunta que se hacía antes de qué seguridad hay que utilizar en IPv6. Y un poco la clave es la misma que utilicemos con IPv4, ni más ni menos. Por lo menos como punto de partida. Soporte de peticiones de Neighbor Discovery, tanto Neighbor Solicitation como Neighbor Advertisement. De Router Solicitation para los dispositivos que puedan estar en la red residencial. Envío de informaciones de DNS, tanto mediante DHCP versión 6 o mediante la opción de DNS, de servidor recursivo DNS con Router Advertisement. Creo que lo has comentado tú antes también para el caso de otro tipo de redes. Esto es el RFC 6106. Y de nuevo el Router tiene que cumplir el mismo documento que en el caso anterior de los escenarios 1 y 2, que es el RFC 7084. ¿Sí? Ahora se te oye. Tenemos un comentario, no una pregunta, sino algo que... Iván Naprobs de Argentina quiere agregar a algo que tú aportaste en una de las diapositivas. Dice que agregaría los requerimientos para poder admitir tráfico IPv6 a los CPE detrás de cable modem, por lo menos en los CMTSS de marca ARRIS, que hay que habilitar el IP multicast DSID forwarding MDF, modo de operación multicast que viene desactivado por default en dichos casos. Vale. Quizás es algo muy, muy concreto de un determinado modelo fabricante. No lo conocía, pero entiendo. Él acá acota que más que una pregunta es una observación, dado que el ejemplo del slide era sobre Cisco y en Cisco viene activo de fábrica y en CMTSS de ARRIS no. Correcto. Hay que tener en cuenta que aquí estamos haciendo consideraciones generales de requisitos, no de que estén activados o no. Es decir, lógicamente la operación de la red habrá que ver qué activas y qué no activas en cada caso, en función de cómo viene activado o desactivado por defecto del fabricante. Pero vamos, es de agradecer en cualquier caso, porque si alguno se encuentra en ese escenario, que no se vuelva loco y que sepa que le viene desactivado por defecto, ¿no? Bien. Gestión del cable modem con IPv6. Tenemos un mensaje MDD, que es la abreviatura de MAC Domain Descriptor, que pertenece a DOCSIS 3.0. Si este mensaje no está disponible, los CEMES, los cable modems, están funcionando en modo 2.0. Hay otra cuestión del modo de provisionamiento, que he comentado antes que extendería aquí, y es que en el campo dentro del MDD, que determina si el cable modem va a provisionar IPv4, IPv6 o ambos, puede tener cuatro valores. El valor 0, solo IPv4, el valor 1, solo IPv6, el valor 2, que es el APM, Alternate Provisioning Mode, que lo que hace es primero intentar la provisión con IPv6, y si no tuviera respuesta, salta IPv4. Y por último, el modo 3, que sería el habitual, en general, que es DPM, Dual Stack Provisioning, que habilita tanto IPv4 como IPv6. ¿Ok? Bien, este sería el proceso. Tendríamos, por un lado, el cable modem generando la dirección link local, comprueba mediante, igual que en los casos que hemos visto esta mañana en otras tecnologías, mediante duplicate address detection, que esa dirección no esté duplicada. Sin embargo, en este caso, no va a esperar respuesta a esta cuestión. Hace el ejercicio, pero no espera la respuesta. Continúa con la solicitud de router. ¿Recibiría del CMTS el advertisement, la anunciación, el anunciamiento? No sé cómo traducirlo muchas veces. Yo siempre lo digo mejor en inglés, RS, RA, del router. ¿Se lanzaría el DHCP? Estoy corriendo más que la diapositiva. ¿Se lanzaría el DHCP versión 6, la solicitud? Si está habilitado el Rapid Commitment, obtiene la respuesta inmediatamente y continúa el proceso. Y a partir de ahí, podría solicitar procesos adicionales, típicamente tiempo. Y, por último, la solicitud del fichero de configuración por medio de TFTP. Si os fijáis, esto básicamente es el mismo procedimiento que con IPv4, así que tampoco aquí observamos que haya ningún cambio drástico de lo que ya estamos acostumbrados a observar, excepto por las cuestiones específicas de IPv6, de router, solicitation, advertisement y DHCP, en lugar de IPv4, DHCP versión 6. Bien. Este es el aprovisionamiento para el e-router que hemos comentado en dos diapositivas atrás, en el que teníamos los cuatro modos. Evidentemente, lo normal sería el modo 3, pero podrían darse casos en los que es deseable, por ejemplo, una configuración de solo IPv6, etc. Esto es algo que iremos viendo en el futuro según avance el despliegue de IPv6 y, digamos, en mi red ya no provisiono IPv4 porque ya no hay tráfico IPv4, etc. Pero hoy en día, en general, nos mantenemos con doble pila. Una vez que el cable modem ha sido provisionado, comienza el proceso de obtención de IP para el e-router. Si el modo de aprovisionamiento es 2 o 3, es decir, en ambos modos en los que tenemos soporte de IPv6, se utiliza DHCP versión 6, es decir, el RFC 3315, para obtener su dirección IPv6. Y a continuación, el flujo de mensajes para aprovisionamiento sería el siguiente. Se genera de nuevo la dirección link local, se envía de nuevo una verificación de duplicated risk detection, de nuevo nos espera la respuesta, se pide la solicitud, o se envía la solicitud de router, se recibe la anunciación de router, se lanza el proceso DHCP v6 y exactamente igual que en el caso anterior. Direccionamiento IPv6 en DOCSIS 3.0. Hemos visto que la WAN se está gestionando con DHCP versión 6. Podríamos, por ejemplo, utilizar ULAs. Yo no soy muy partidario de las ULAs. En un momento dado, se creyó que era conveniente generar este mecanismo de ULAs. ULAs, ¿sabéis lo que es? No hemos mencionado ULAs en ningún momento, ¿no? Vale. ¿Sabéis lo que son las ULAs? Las ULAs serían algo así como direcciones privadas, pero localmente únicas. Es decir, no es como la red 10 que la puedo utilizar yo en mi red y vosotros en la vuestra y por tanto se pueden duplicar. Las ULAs son direcciones que se denominan probabilísticamente únicas. Es decir, la probabilidad de que dos usuarios en el mundo, dos redes en el mundo, utilicen la misma ULAs es bastante baja estadísticamente hablando. Las ULAs se pueden generar con un mecanismo automático que está descrito en su RFC que evita esa posibilidad de colisión. ¿Ok? En cualquier caso, tampoco sería demasiado grave porque aquí lo que estamos haciendo es utilizar ULAs para permitir la gestión del enlace WAN, ¿ok? del cable modem, etcétera. L-Router recibiría un barra 64 por cada CMTS y utilizaríamos de nuevo prefix delegation por cada CMTS. Pues aquí hay un ejemplo de, por ejemplo, un barra 44 en cada CMTS que nos daría 65.535 barras 60. estamos asumiendo que vamos a entregar un barra 60 a cada cable modem. ¿Ok? Es un ejemplo concreto, no quiere decir que esto sea lo que se haga por defecto. Va a depender lógicamente del plan de direccionamiento que decidáis y de qué vais a estar entregando a cada cable modem o a cada usuario por decirlo de alguna manera. Si el prefijo es un barra 64 tenéis que recordar que no podemos subnetear, no podemos romper en pedacitos ese barra 64 con lo cual las interfaces del lado del cliente estarían compartiendo todas el mismo prefijo. Es decir, no habría subredes en ese caso. Si el prefijo que en este ejemplo hemos utilizado un barra 60 generaría prefijos barra 62 el primero para las interfaces y el resto para delegar. ¿Ok? Insisto que esto es un ejemplo no quiere decir que se haga así es un ejemplo sencillo suponiendo que le entregamos un barra 60 a cada usuario residencial. Hemos hablado antes un poco de la recomendación bajo mi punto de vista un barra 48 si de alguna manera os da miedo un barra 48 tenéis algún prejuicio contra ello un barra 56 pero dejar el siguiente barra 56 reservado por si en un momento dado tenéis que ampliar a todos los usuarios a barra 48 ¿Ok? De esa manera no hay que renumerar la red de nuevo. Bien algunos ejemplos concretos de configuración de CMTS si no mal recuerdo esto era Cisco si es Cisco habilitar IPv6 en la configuración global no sé si se ve bien aquí con el fondo negro más o menos ¿no? Pues tenemos sí ¿no? Sí tenemos IPv6 únicas routing IPv6 Ceph para la configuración global lógicamente y para el uplink y el loopback pues muy parecido a lo que estamos acostumbrados también con IPv4 ahí tenemos la dirección FC00 ¿Alguien sabe lo que es un FC00? Son las direcciones es el prefijo de las ULAs que hemos comentado antes en el en el ejemplo insisto que esto es un ejemplo no necesariamente se tienen que utilizar ULAs se podrían utilizar otro tipo de direcciones ¿Ok? Y lo demás pues prácticamente coincide todo con lo que estáis acostumbrados el router OSPF2 etcétera etcétera Interface Bundle sería también muy parecido a lo que a lo que estaríamos acostumbrados con IPv4 no hay nada especial de nuevo aquí se está utilizando la FC00 para ULA y la configuración de la interfaz de cable efectivamente aquí en observaciones recalca que se está utilizando en este ejemplo ULA como hemos venido diciendo y que incluso al DHCP server también se le está asignando IPv6 con ULA es en el caso del ejemplo concreto que tenemos en pantalla insisto que esto no quiere decir que sea la única forma de hacerlo ¿Ok? y la configuración del CMTS que también de nuevo es muy parecida a lo que estamos acostumbrados a ver con IPv4 algún detalle a resaltar pues bueno la configuración del prefijo global en IPv6 aquí está usándose el 2800 2.810 un barra 60 de nuevo en el ejemplo anterior se hablaba del barra 60 que insisto que de nuevo es un ejemplo no es la única opción el prefix delegation y poco más el routing en este caso es estático distribuido por SPF etc bien aquí hay un pantallazo de los elementos importantes capturado con con WildShark y de nuevo no sé si se ve muy bien yo lo veo fatal a pesar de las gafas pero bueno si os fijáis aquí está recalcado en rojo el mensaje de router advertisement ok y luego están los flags que no hemos hablado no hemos hablado de los flags en ningún caso hoy ¿verdad? bien hemos comentado esta mañana sí que recuerdo que en algún momento hemos comentado que hay varias formas de configurar tanto la autoconfiguración como el uso de HCP y que además se pueden mezclar creo que esto lo ha comentado Tomás esta mañana ¿verdad? bien para definir si en un determinado enlace o LAN estamos utilizando solo autoconfiguración o solo de HCP o una combinación de ambos hay dos bits que son el M y el O que obviamente tienen cuatro combinaciones que van a determinar cómo se configura cómo se realiza esta configuración ¿ok? entonces en el ejemplo que estamos viendo estamos diciendo Managed Address Configuration está set que sería el flag M y con esto le estamos diciendo al CPE que solo tome IPv6 por DHCP es decir que no utilice autoconfiguración de nuevo es en el caso de este ejemplo hay otras posibilidades y luego tenemos el O de Other que también está set y que lo que está diciendo es que utilice para otros parámetros DHCP por ejemplo DNS NTP etcétera etcétera un pantallazo de un ejemplo de un router no sé muy bien qué modelo es este no sé si alguno lo conoce quizás si está hecho todo con Cisco quizás a un Cisco pero algo sí verdad tiene pinta y se ve básicamente el mismo ejemplo que hemos venido viendo en las diapositivas anteriores con el 2800 barra 60 etcétera es decir cómo se haría la configuración yo cuando he visto esta diapositiva me ha llamado un poco la atención algo no sé si alguno ve algo que le suene un poco extraño en esta diapositiva a ver si alguno alguno lo ve pues fijaros después del segundo recuadro rojo dice número de direcciones está limitando lo cual me parece muy artificial no sé si quien hizo este pantallazo lo tenía configurado de ITV4 o algo así está limitando las direcciones ITV6 a entregar en esa lana 255 me llamó mucho la atención me saltó como diciendo uy si tenemos 2 elevado a las 64 posibles direcciones ¿por qué me limita 255? podría ser que este router tenga una limitación por cuestión de memoria de buffer de asignar pues no sé si con DHCP no sé si sería sí porque esto es efectivamente DHCP exactamente o sea con DHCP solo tiene memoria para asignar 255 direcciones porque en este caso pues necesita guardar en memoria el estado de ellas ¿no? entonces es algo que llama poderosamente la atención digo esto porque si pensamos en el despliegue de internet de las cosas que hemos mencionado en algún momento esta mañana obviamente esto se quedaría totalmente desfasado también es lógico pensar que cuando hablamos de internet de las cosas utilizar DHCP pues parece que no tiene mucho sentido es un consumo de recursos totalmente innecesario es decir que en esos casos yo me iría directamente a interfaces con autoconfiguración con Slack totalmente sin estado ¿no? bien este micrófono se empeña en bajar y yo no sé si cada vez se me oye peor o no se me oye directamente bien últimas es que esto está muy ahí últimas consideraciones para para el despliegue creo que están explicadas en cada una de las siguientes diapositivas sí compatibilidad de dispositivos se ha comentado alguna vez ya esta mañana IPv6 y IPv4 no son compatibles no podemos simplemente cambiar el servicio de los clientes de IPv4 y moverlos a IPv6 es una transición que muchas veces la complejidad está más en la gestión en la operación de la red que en el propio cambio de cuatro equipos o de activación o desactivación de opciones en los equipos si ya tienen soporte IPv6 tenemos las versiones de DOCSIS 1 1.1 y 2 que no soportan IPv6 tenemos un procedimiento de homologación de IPv6 en todos los equipos nuevos y que actualmente estén en uso habrá fabricantes que hayan podido permitir ciertas actualizaciones sobre todo de DOCSIS 2.0 a DOCSIS 2.0 plus a veces es posible esa actualización pero típicamente DOCSIS 3.0 no permite el mismo hardware esa actualización ideal que todos los cable modems tengan todos los servicios integrados el uso de e-router etcétera incluso por supuesto interfaces wireless etcétera para no tener que tener otros equipos detrás pero muchas veces eso no depende tanto del operador sino de lo que quiera poner también el usuario en su propia red dispositivos propiedad de la bonada o sin servicio IPv6 podemos encontrarnos que haya equipamiento wifi que no soporte IPv6 aunque si tiene soporte link local multicast va a ser transparente justamente lo que he comentado antes pero puede haber equipos wifi que no admitan ese link local multicast y entonces aunque IPv6 funcionaría pero no funcionaría con la autoconfiguración ¿ok? sistema de monitorización y gestión fundamental IPv6 en la gestión del cable modem y del IMTA monitorización con SNMP versión 6 las bases de datos tienen que ser actualizadas para permitir el almacenamiento tanto direcciones IPv4 como IPv6 gestión de los cable modems accesibilidad desde operaciones administración remota vía web SSH Telnet y otros mecanismos que se puedan estar utilizando para gestionar los cable modems y por supuesto considerar otros sistemas como pueden ser routers firewall internos acceso mediante VPN etc etc sistema de aprovisionamiento hay que determinar si se va a aprovisionar IPv6 en la gestión además del acceso definir el número de IPs que se van a utilizar en la solución final los componentes necesarios serían el DHCP soporte IPv4 de IPv6 y de IPv6 prefix delegation calcular para dimensionar apropiadamente estos equipos la cantidad de direcciones que se están prestando licencias soporte de IPv6 en el TFTP server para los ficheros de configuración de los cable modems el servidor de tiempo exactamente igual que tenga soporte IPv6 syslock bases de datos de préstamo de direcciones considerar el tema del tamaño de las direcciones que hemos dicho antes si se están almacenando los licencias en una base de datos y la aplicación de provisionamiento que tenga conectividad IPv6 en todos sus componentes y que soporte la asignación de IPv6 en toda la etapa de gestión y de aprovisionamiento CRM y billing facturación no sería necesario que tengan soporte IPv6 la conectividad con el resto de equipamiento podría ser perfectamente solo IPv4 lo que sí que tienen que ser capaces es de reconocer qué direcciones IPv6 se están asignando al cable modem o al e-router y que tengan soporte de reserva de direccionamiento IPv6 volvemos a la cuestión que hablábamos antes de si direccionamiento estático dinámico capacitación también lo hemos comentado esta mañana tanto el call center como instalaciones y tampoco hay grandes cambios en el DPI que básicamente lo único que sí que tiene que tener soporte completo de IPv6 en hardware pero a la hora de la gestión no cambia mucho detección y clasificación de tráfico IPv6 eso es parte del soporte hardware que sí que tiene que tener el DPI y aplicado de políticas sin impacto adicional en rendimiento muchas veces nos podemos encontrar con equipos no solamente los DPI sino en general en todas las redes que al agregarle soporte IPv6 su rendimiento cae por lo general estos suelen ser equipos bastante más antiguos los equipos modernos si tienen implementado el soporte por hardware no debería de tener una caída de prestaciones tan importante algo se puede notar pero no debería ser tan importante entonces esto es importante sobre todo en equipamiento antiguo equipamiento que esté funcionando más con software con actualizaciones de firmware que solamente en lugar de hacerlo digamos por el fastpad que se suele llamar cuando es por soporte hardware ¿no? Estrategias definir el esquema de transición puede ser un esquema en el que haya varias etapas por ejemplo con soporte de doble pila solamente en acceso a interconexiones soporte de NAT 4.4 soporte de NAT 4.4.4 definir el esquema de direccionamiento al igual que en cualquier otra tecnología yo creo que estos temas que estoy comentando aquí son más genéricos a todo lo que hemos visto hoy que solamente de cable pero bueno despliegue de la red el backbone el core la distribución esto sí que es específico de cable CMTS los servicios de aprovisionamiento de HCP TFTP soporte de DNS con IPv6 homologación de los cable modems integración comprovisionamiento de producción monitorización de la red el CRM lo hemos comentado antes también y bueno aquí no sé si quieres hacer esto ahora o antes sí y esto a continuación dudas hasta aquí con esto terminaríamos cable una pregunta para otra ¿cuántos de cableras hay aquí o que trabajen alguno hay pocos 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 con lo cual no se nos han dormido de milagro porque les ha sonado más a chino que otra cosa el resto del día buenísimo teníamos que haber hecho la pregunta antes quizás vale pues vamos a pasar a otra presentación que la tengo en otro formato pero está aquí a ver aquí está bien esta presentación la hice por primera vez en el LACNIC pasado no sé si algunos estuvieron allí con lo cual pues sí que es un pelín repetitiva pero bueno mucho de lo que hemos visto hoy también era se había utilizado en el LACNIC anterior se ha mencionado varias veces a lo largo del día de hoy esta tecnología y antes de hablar de la tecnología en sí voy a comentaros detalles importantes que van a ayudar a entender un poco el impacto que va a tener esta tecnología ¿no? es algo que ya ha salido esta mañana en un par de ocasiones y es que el el ir demorando el despliegue de IPv6 nos ha ido acercando cada mes cada vez de forma más más radical digamos al agotamiento de IPv4 y por tanto imposibilitando esa asignación de direcciones IPv4 públicas a usuarios finales incluso nos podemos llegar a encontrar en algún momento que si nuestra red crece no tengamos direccionamiento IPv4 dentro de nuestra propia red para nuevas zonas de la red nuevos routers nuevos equipos es decir esto se podría dar salvo que logremos recuperar direcciones IPv4 de otras partes de la red que vayamos moviendo ¿no? de una parte a otra de la red por ejemplo le quitemos direcciones a usuarios finales para utilizarlas para el crecimiento de nuestra red es una situación que sin duda se puede llegar a dar el todo esto evidentemente dificulta o imposibilita mantener la la interoperabilidad de una forma escalable con otras redes que solo tengan IPv4 es decir si yo crezco hacia IPv6 pero quedan redes en el resto del mundo que se mantienen solo con IPv4 de alguna manera yo voy a tener una falta de interoperabilidad de forma sencilla con esas redes de ahí en parte también el uso de los carry reinat etcétera etcétera esta circunstancia tiene como consecuencia que llegue a ser deseable que despleguemos redes que solo tengan IPv6 y hay un caso muy evidente bueno motivos para ello costes de operación menos recursos IPv4 o de hecho prácticamente cero recursos IPv4 quizás solamente en el tránsito con el upstream prestaciones eficacia de la red nuevos RFCs que puedan dejar de contemplar el soporte IPv4 de hecho hay un trabajo en IETF que está intentando buscar convertir en histórico IPv4 y convertir en histórico IPv4 significaría que a partir de ese momento no se desarrollaría ningún trabajo más sobre IPv4 y no se daría soporte a trabajos existentes es decir que si inventamos algo nuevo ya solo tendría soporte IPv6 entonces es algo bastante impactante u otros aspectos bien hay un ejemplo muy fácil de ver por la magnitud del crecimiento de ese tipo de redes que son las redes celulares en las redes celulares intentar mantener artificialmente IPv4 en los próximos ya no digo años sino meses no tiene ningún sentido de hecho lo ha comentado esta mañana Tomás cuando se diseñó el ETE se diseñó con soporte exclusivamente IPv6 sin embargo debido al retraso que había con el despliegue IPv6 al final se agregó una especie de parche para soportar IPv4 digamos por decirlo de alguna forma sencilla pero la idea original era que el ETE fuese soportado solamente con IPv6 bien hay otros ejemplos que si no habéis oído hablar de ellos os pueden chocar bastante y el ejemplo que voy a mencionar es específicamente Facebook Facebook tiene desde final del 2014 el 90% de sus data centers sin soporte IPv4 y la previsión no he comprobado si lo han cumplido pero me imagino que sí la previsión era que en junio de este año es decir hace apenas tres meses tuvieran el 100% de sus data centers con soporte solo IPv6 esto ha sido presentado públicamente es fácil encontrarlo con Google por gente de Facebook y yo he sacado de esas presentaciones con su autorización algunos datos para digamos daros una pincelada de por qué ocurre esto y no porque me guste hablar de Facebook o me deje de gustar sino porque es un ejemplo que sin duda alguna se va a ir multiplicando ¿ok? Primero con esto Facebook consigue que si hay despliegue de redes por ejemplo celulares que solo tengan soporte IPv6 Facebook siga funcionando de una forma transparente sin necesidad de ningún tipo de traducción y como el objetivo final es llegar a solo IPv6 obviamente cuanto antes se evite ningún tipo de mecanismo intermedio tipo traducción mejor ¿correcto? Lo que hace Facebook es que el tráfico que le llega a sus servidores por IPv4 a través de internet termina en clusters que solo tienen IPv6 y lo que está haciendo es utilizar el espacio de direccionamiento privado el 1918 para las sesiones PGP con IPv4 hay un nuevo mecanismo que todavía no han implementado en Facebook pero que lo estaban empezando a estudiar que es el RFC 5549 que básicamente lo que hace es anunciar IPv4 como información de siguiente salto siendo el siguiente salto IPv6 es decir que de alguna manera dicen ¿quién es mi siguiente salto? desde una red IPv4 y el siguiente salto ya no es IPv4 es IPv6 ¿ok? lo que hacen es que para los los virtual servers utilizan IPv4 encapsulado en IPv6 es decir lo contrario de lo que hacíamos hace algunos años como la mayor parte de las redes eran IPv4 encapsulábamos IPv6 en IPv4 aquí hacemos al revés como ellos todo lo que tienen es IPv6 encapsulan el tráfico IPv4 dentro de IPv6 y utilizan la dirección link local de IPv4 que son equivalentes a las link local de IPv6 a las F80 que hemos visto esta mañana pero que casi nadie sabe que eso son link local en IPv4 que son las famosas 169.254 que cuando DHCP falla sabéis que os aparece esa dirección autoconfigurada que dice Windows por ejemplo entonces eso es entonces esas direcciones son el equivalente un intento que se hizo de hacer un equivalente en IPv4 una vez que se habían inventado las link local en IPv6 ¿qué ha conseguido con esto Facebook? primero estar preparado para la fase final que quiere llegar y anticiparse en el tiempo todo lo posible porque cuanto antes haga este proceso menos le queda por hacer de hecho ya no le queda por hacer nada una vez que ha terminado es decir ahora mismo Facebook estaría preparado para no ya cuando venga IPv6 sino para cuando venga IPv8 por decirlo de alguna manera ya no tendría necesidad de hacer nada durante toda la vida de IPv6 segundo lo que ha observado y aquí hay dos escenarios que es a la izquierda visto desde aquí si a la izquierda iOS iPhone y a la derecha Android el incremento de prestaciones que ha logrado haciendo esto es decir al no tener que soportar doble pila en su data center sino soportar solamente IPv6 ha mejorado prestaciones y fijaros un detalle curioso en iPhone mejoraba el 30% en Android del 40% y esto se producía porque hasta la versión de iOS 9 que ha salido si no mal recuerdo esta misma semana bueno la semana anterior en realidad iPhone tenía casi siempre preferencia por IPv4 con lo cual no lograba Facebook aprovecharse con iPhone de esto digamos al 100% ahora con el iOS 9 seguramente estas gráficas se van a equiparar entre iPhone y Android hay además un operador en Estados Unidos que ya tenía soporte de de IPv6 lo tenía precisamente por por algunos de estos de algunas de estas novedades que ha incorporado a iOS 9 de soporte IPv6 que era T-Mobile y entonces en T-Mobile se habían hecho mediciones también en este sentido y de nuevo mejoraba las prestaciones un 40% pero en este caso era con con iPhone no 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 sé aquí me estoy liando en algo que no recuerdo lo que era a ver client vale sí es que con con iPhone lo que hizo lo que hizo Facebook es que en lugar de utilizar ya me acuerdo en lugar de utilizar la pila IPv6 propia del iOS Facebook en su aplicación mete su propia pila entonces los inconvenientes que tenía digamos la pila de iOS lo solucionaba haciendo la gestión de la pila directamente con su propio software ok es decir curioso que un fabricante de aplicaciones al fin y al cabo que es Facebook al final decide que le le merece la pena para obtener un rendimiento del 10% más incluir en su app incluso una pila completa de IPv6 fijaros hasta qué punto esta pila si alguno tiene curiosidad se llama Mobile Prodigion si buscáis con Google vais a ver detalles de esto que estoy comentando vale bien ¿a qué venía todo esto? bueno pues venía sobre todo a esta situación de que si el objetivo final es ir hacia redes solo IPv6 cuanto antes podamos tener al menos algunas partes de la red solo con soporte IPv6 más vamos a ganar en prestaciones y en evitar Carrier Grade NAT traducciones etcétera 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 desafortunadamente y ya lo hemos visto esta mañana va a haber situaciones en las que vamos a seguir teniendo que hacer ciertas traducciones por el momento y esta mañana hemos hablado de NAT64 o de NS64 por recordarlo un poco lo que lo que tenemos es el escenario vamos a poner un escenario un poquito más más sui generis imaginaros para que entendamos por qué puede ocurrir una situación de tener algo que solo tenga IPv4 y algo que solo tenga IPv6 teléfono celular en el día de mañana soporte solo IPv6 porque ya no quedan direcciones IPv4 ok y además hay otra razón un teléfono celular al que le quito soporte IPv4 consume menos batería eso está explicado en un informe de Nokia que está alcanzable por Google lo podéis encontrar ¿por qué? porque cuando está necesitando utilizar NAT tiene que mantener unas tablas y tiene que mantener lo que se llama cada X segundos unos keep alives para mantener los puertos del NAT abiertos entonces es deseable tanto por parte de los fabricantes que quieren hacer teléfonos más pequeños con mayor duración de batería y con más funcionalidades quitar la pila IPv4 cuanto antes y por parte de los operadores de red que no tienen direcciones es decir yo despliego una red celular con solo soporte IPv6 es decir que lo miremos por donde lo miremos siempre son ventajas salir solo a IPv6 ok ahora yo me puedo encontrar que ese teléfono celular que solo tiene soporte IPv6 resulta que tiene que visualizar una página web vamos a suponer de una sonda de temperatura o de meteorología que está situada en medio del hielo en Alaska y allí no va nadie a cambiarla y además el fabricante que la fabricó ya no existe nadie tiene el código fuente ya no se puede actualizar la sonda y no merece la pena cambiarla bueno pues en esos casos una traducción de algo tan sencillo entre comillas como un protocolo HTTP no digamos estropea nada de esa comunicación porque es casi como hacer un proxy y un proxy sabemos que en determinados protocolos no rompe nada ¿correcto? yo tengo un proxy y no me está rompiendo nada diferente que necesitará otros datos de la cabecera IPv4 que no están en la cabecera IPv6 o viceversa y entonces estropeará cosas pero un protocolo como un protocolo HTTP no voy a estropear nada con lo cual hacer ahí una traducción no me molesta y eso es lo que hace básicamente NAT64 NAT64 utiliza un mecanismo para que una red solo IPv6 o un dispositivo solo IPv6 pueda acceder a un dispositivo solo IPv4 traduce le engaña traduce la dirección IPv4 por una dirección IPv6 y como esa dirección IPv4 no tiene un equivalente en DNS de IPv6 lo que hace también es que se apoya en un DNS64 que le hace también una trampa para que le devuelva una dirección IPv6 ¿lo entendéis? son dos piezas de esa traducción necesito convertir la dirección de 4 a 6 y necesito que esa dirección como no existe en IPv6 tenga un intercambio en el nombre de dominio ¿ok? tanto en un sentido como en otro bueno pues esto es lo que hace NAT64 DNS64 inconveniente en un protocolo como HTTP esto funciona siempre no falla pero en algunas aplicaciones como puede ser un Skype que también hemos mencionado esta mañana esta traducción va a fracasar ¿por qué? porque no estamos utilizando las APIs estándar que permiten que esa traducción no falle sino que estamos en Skype si capturáis Skype veréis que en los paquetes va empotrada la dirección IPv4 luego no estamos resolviendo nombres el DNS aquí no nos ayudaría y en este caso el DNS y el NAT64 van a fallar ¿ok? entonces lo que se propuso y esto además partió del mismo operador que he mencionado antes T-Mobile que tiene un despliegue masivo de soporte IPv6 en su red celular estuvieron viendo cómo asegurarse que fuera cual fuera la aplicación y estuviese desarrollada como estuviese desarrollado aunque estuviese desarrollado de la peor forma de programación posible funcionara y básicamente lo que se busca además es que hiciera un uso más digamos eficaz de los recursos IPv4 es decir que pudiéramos tener por cada dirección IPv4 un número mayor de flujos y por tanto independizar de alguna manera el crecimiento de la red de la disponibilidad de direcciones IPv4 que es uno de los problemas graves que tenemos se trata básicamente de por tanto proporcionar un servicio IPv4 a los clientes que tienen solo una infraestructura IPv6 una red celular solo IPv6 y que aquellas aplicaciones como Skype que en principio no utilizan las APIs estándares sigan funcionando permite también desarrollar una ingeniería de tráfico mantener la ingeniería de tráfico que tengas y hay soluciones tanto comerciales como open source cumpliendo con este protocolo es importante darse cuenta que este protocolo de alguna manera es obvio que parte de NAT64 y de NS64 es decir que está combinando los RFCs de estos mecanismos en el RFC 6877 que digamos de alguna manera unifica este protocolo vamos a ver cómo funciona este protocolo cómo funciona 464xLAT con un ejemplo que vamos a suponer que es el que os acabo de comentar de una sonda en Alaska que está conectada solo con IPv4 un teléfono celular que está conectado solamente con IPv6 aunque el teléfono celular puede mantener o tiene que mantener en este caso la doble pila IPv4 y IPv6 y entonces tenemos en lugar de una traducción que es lo que haría NAT64 tenemos dos traducciones la traducción que se realiza a nivel del cliente que es el CLAT client LAT que se hace en el propio dispositivo del usuario es decir es el propio teléfono el que se ocupa de decir aquí tengo una aplicación que es Skype que está pidiéndome direcciones IPv4 lo voy a convertir en tráfico IPv6 ese tráfico IPv6 va a circular por la red IPv6 de mi proveedor de acceso de la red del operador móvil y cuando esa red se interconecta con IPv4 con el resto del mundo IPv4 por ejemplo para llegar a la sonda de Alaska hago la traducción que se llama del lado del provider invierto esa traducción es decir es una doble traducción porque lo hago digamos hasta la mitad del camino luego la otra mitad fijaros además que para intentar minimizar el uso de recursos la parte del cliente el CLAT no tiene estado ok es decir la traducción de 4 a 6 no necesita mantener ningún estado con lo cual no estamos consumiendo recursos adicionales en el dispositivo no necesitamos que el dispositivo sea más complejo de hecho el desarrollo de un cliente de CLAT es a nivel de software es muy muy sencillo creo que incluso lo hacen con scripts ni siquiera hace falta tocar la pila y cosas de esas es mucho más sencillo de lo que parece y en cambio sí que necesitamos mantener estado en el PLAT en la parte del proveedor diversas posibilidades que nos da este mecanismo si tenemos un dispositivo que es un teléfono celular con soporte de 4 a 6 4x LAT y tenemos una red de operador que es solo IPv6 y tenemos un destino a donde queremos llegar que es solo IPv6 obviamente ahí no hay que hacer nada es IPv6 contra IPv6 primer escenario segundo escenario tenemos una red solo IPv6 el dispositivo con doble pila y tenemos que llegar a IPv4 con perdón tenemos que llegar a un dispositivo que solo tiene IPv4 pero en este caso estamos utilizando APIs estándares como utilizamos APIs estándares solo necesitamos el PLAT que el PLAT básicamente es el DNS64 y el NAT64 entonces aquí no necesitamos hacer dos traducciones porque las APIs están ya resolviendo el problema de convertir direcciones IPv4 porque tienen soporte IPv4 y el tercer caso que sería el más complejo en el que en lugar de APIs utilizo trampas como hace Skype que encapsula las direcciones IPv4 y ahí sí que necesito hacer dos traducciones de 4 a 6 y de 6 a 4 ¿qué es lo que hemos conseguido? un mecanismo que teníamos antes que funcionaba a veces que era NAT64 o DNS64 con mecanismos o con protocolos sencillos como HTTP desplegando lo mismo es decir NAT64 en la red del operador y agregando solamente el cliente de CLAT en el dispositivo celular estaríamos resolviendo no solamente los casos sencillos sino todos los casos fijaros lo que ha hecho Apple Apple ha sido más exigente con los desarrolladores de aplicaciones Apple ha decidido no incorporar el cliente CLAT y sin embargo exigir a los clientes de aplicaciones que a partir de no sé qué fecha cualquier aplicación que esté en el iTunes en la tienda de Apple en el App Store si no utiliza librerías estándar si no utiliza las APIs va a estar prohibida no va a poder operarse es decir ejemplo Skype si Skype no resuelve el problema de empotrar las direcciones IPv4 en sus paquetes y utiliza librerías estándar Skype va a estar va a dejar de estar soportado dentro de el App Store ¿ok? entonces de alguna manera es una decisión corporativa Apple ha dicho ¿para qué? en un teléfono celular yo tengo el control de las aplicaciones que se utilizan si tú le haces un jailbreak al teléfono es tu problema yo ahí no entro pero si estás adquiriendo las aplicaciones dentro de mi App Store te obligo a que cumplas unos estándares y los estándares son hacerlo de la forma correcta que es utilizando APIs y no empotrando direcciones que es una mala técnica de programación Android ha preferido implementar el cliente Celad y no ser tan restrictivo bueno son diferentes digamos formas de ver el mercado ¿no? 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 ¿no?